Me encuentro aquí en Palacio Nacional, en la oficina presidencial, preparándome para dar mi tercer informe de gobierno, informar a la sociedad mexicana de los avances que ha habido en esta primera mitad de mi gestión. Y estoy por colocarme en la banda presidencial, la cual portaré con gran emoción, con gran orgullo y con la alta responsabilidad que significa ser presidente de México. Gracias por acompañarme. Ya suspendía, parque. No voy a permitir que me pongo en la banda, que me ayuden así, poniendo. ¿Lo añita ahí? Entonces, aquí habría una fotografía con el gabinete legal y con la familia. Están escuchando. ¿Estás sentiendo? Me ayuda, teniendo que para poner aquí en ambas una. Me pide para que no se mueva. Es de gran emoción y enorme orgullo por estar la banda presidencial. Y gracias a quienes me habrán que acompañar y seguir en la transmisión de este tercer informe de gobierno. Bueno.